Desde las 10 horas las personas, en su mayoría jóvenes que estuvieron presentes en la explanada del expiatorio, no se movieron de su lugar, pues una de sus actividades dominicales sería pintar una de las 70 bardas que la Fundación México Me Uno tenía dispuestas para ser intervenidas con poesía. Es un evento que en toda América ha agarrado muchísima fuerza y ha trascendido en la interacción de la persona que pinta el muro y la interacción con la persona como lo ve y de alguna manera le sacó una sonrisa, pues yo creo que es la médula espinal del proyecto. Pensamos hacer proyectos posiblemente cada mes, afortunadamente ahorita Prisa nos patrocinó y pues obviamente nos vamos a quedar con mucho material que son brochas y eso que podemos reutilizar y empezar a cambiar el entorno de la ciudad. Es un día difícil, es domingo, el día que las personas descansan después de una semana ajetreada, pero la respuesta sobre todo a los jóvenes ha sido buena, dejar un poquito ese estado de confort y salir un poquito a la calle, interactuar con su ciudad. Mira, las redes sociales han sido parte fundamental del proyecto, podrían ubicarnos o contactarnos ya sea en la página de Facebook de México Me Uno, así viene México Me Uno, está la página de Facebook de Acción Poética, que es Acción Poética Guadalajara Oficial y nos pueden mandar mails al correo que se llama ciudadanos-organizados-hotmail A cada grupo de voluntarios se le entregó un paquete que incluía brochas, rodillos y pintura. Se les pidió que no escribieran mensajes políticos ni religiosos y que tuvieran mucho cuidado con la ortografía.